Una licitación que se armó para la compra y la mano de obra de la demarcación horizontal de calle. Esto es todo lo que serían sendas peatonales, líneas de frenado, zonas de prohibición de estacionamiento. También va la demarcación en los sectores de, por ejemplo, los consultorios, hospitales, todo para el descenso y ascenso de personas con poca movilidad. También los hoteles y de las escuelas. Ahora en este momento hemos terminado de hacer calle Urquiza, donde van a encontrar que se han hecho con todas las intercesiones de las salidas del barrio exactamente, justamente Urquiza, están todas las sendas peatonales pintadas, líneas de frenado, línea central que limita las dos trochas y también los cordones donde están las zonas de prohibición de estacionamiento. También hemos pintado la rotonda nueva del centro. También estamos pintando calle Río Las Tunas con sus intersecciones, calle Rivadavia, Barboleda y todas las calles que tienen. Todas son con sendas peatonales y líneas de frenado. Nosotros ahora hemos sacado una licitación por 3.000 metros cuadrados de pintura termoplástica, que es una pintura que se coloca en caliente, que es justamente para el tema de sendas peatonales y lugares donde son pisadas por los vehículos. Y después 3.000 metros cuadrados de pintura acrílica, que es la pintura que se usa para pintar cordones y todos los lugares o zonas donde no son pisadas por los vehículos. Por lo pronto nosotros vamos pintando lugares que vamos encontrando o por alguna urgencia o algún dato que nos dice el personal de tránsito. Por lo pronto estaremos acá en el centro, luego nos iremos al distrito del Cordón de Plata y también a San José con esta licitación u otra que armemos el año que viene. Se le pide a los vecinos también cuando estén circulando y vean el personal trabajando, tener precaución para no producir accidentes. Igual, bueno, el tema de la demarcación es tratar de respetarlas.